¡Contentos! Viajamos por todo el Perú Por las rutas De la costa, la sierra y la selva Porque simplemente somos Una marca de talento ¿Dónde están las chicas? ¡En Sabulla Fuerte! ¡Esta sea! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Porque aquí está! ¡Navitaría! ¡Tu pequeñito del escenario! ¡Esa hueltita minchonlita! ¡Esa hueltita minchonlita! ¡Esa hueltita minchonlita! ¡Esa hueltita minchonlita! ¡Cantemos todos! ¡Como dice! Me dejaste despreciaste El amor que me ofrece ¡Arriba la mano, eh! Me dejaste despreciaste El amor que me ofrece ¡Como! Si algún día te acordarás Lágrimas de muerto llorarás Si algún día te acordarás Lágrimas de muerto llorarás ¡Ahora! Amarte no puedo, me amo Solo me quito olvidarte Amarte no puedo, me amo Solo me quito olvidarte Amarte no puedo, me amo Solo me quito olvidarte ¡Más fuerte, dice! No quiero que te acordarás Porque tú tienes tu dueño ¡Más fuerte! ¡Las buenas arriba! ¡Las buenas arriba! ¡Las buenas arriba! Amarte no puedo, mi amor Así es Porque tú Tienes tu daño A ver Tate, tate, fuentecita Tate, 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 fuentecita Tate, tate, fuentecita Tate más fuerte Ahora Con lágrimas en mis ojos te digo adiós mi amor Fuerte chicas, fuerte Con lágrimas en mis ojos te digo adiós mi amor Me buscarás, me llamarás, pero nunca me encontrarás Me buscarás, me llamarás, pero nunca me encontrarás Solo me quiero olvidarte Porque amarte no fue Quererte tampoco fue Porque amarte no fue Solo me quiero olvidarte Porque amarte no fue Quererte tampoco fue Porque amarte no fue A ver chicas Una vueltita que los quiero que te des Otra vueltita que los quiero que te des No vengan los chicas Los maravillos De David David Un pequeñito del escenario Amarte no fue Amarte no fue No me dejes, amor mío Yo voy a cuidarme para amor No te vayas, amorcito ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! ¡Vamos a ver el día! ¡Rompe esa tato, eh! ¡Zapateadito! 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 ¡Tu pequeñito! ¡Tu pequeñito! ¡Tu pequeñito! ¡Presen adiós! ¡En mi papi! ¡Ven a la gente pa' salera ¡En la gente pa' cervecera ¡En la gente pa' cervecera ¡En la gente pa' cervecera! ¡En la gente pa' cervecera! ¡En la gente pa' cervecera esta noche! ¡Sube, mamá arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube, mamá arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Paramos, paramos, paramos! ¿Se cansaron, sí o no? ¿Las mujeres se cansaron? De su marido ¡Allá! ¡Levanten la mano pa' arriba En la gente pa' salera ¡A ver! ¡Palmas arriba en la manito ¡La manito pa' arriba!